Está en Córdoba y en toda la República Argentina y el pirata Hipólito que va a viajar mañana con un selectivo de sus categorías formativas para jugar ante Pico de la Pampa el club donde tiene Belgrano dos jugadores a préstamo como son Gastón Sánchez y Agustín López y para eso y mucho más y que nos cuente de qué se trata este selectivo lo tenemos a Julio Constantín quien hasta hace muy poquito también fue el técnico de la primera de mi conjunto Conoce bien este plantel Así que lo recibimos Julio ¿Cómo estás? El placer de tenerte acá ¿Qué tal? Hola Matías Hipólito Muy bien, muy bien en que estamos Bueno, ¿cómo te recibió el 2020 con la vuelta al Auro con la jugada de Anilés? Bien, empezamos el martes pasado ya bueno, un poquito antes creo que van a empezar las categorías que empiezan el semana que viene y hay un selectivo que se formó entre cuarta, quinta, sexta y algún chico séptima también para ir buscando hacer algunos partidos amistos eso va a dar un poquito de competencia importante a los chicos que les va a servir así que empezamos el martes y bueno, ya este sábado tenemos un partido amistoso ¿Hay una idea de hacer una girita por algún lado, por un país vecino? Sí, había alguna posibilidad de poder salir a hacer alguna gira y esa es mi idea pero por el momento bueno, hasta que se confirme eso vamos a ir haciendo algunos amistosos con equipos que están jugando en la Argentina A o algunos otros equipos que van a jugar en el Federal B o en el Torneo de Mater B así que por el momento bueno, estamos entrenando después ya en la zona que viene como ustedes decían empezamos a entrenar en las categorías normalmente pero vamos a ir con el tercer activo que veremos hasta cuándo y después bueno si no, los jugadores se insertarán en su categoría De cierto modo también se arrancó un poquito antes por si Caruso necesitaba o le hiciese falta algún chico estuviese listo para sumarse Sí, sí, por supuesto en el caso de bueno, antes de justo el día que arrancamos paso lo de Ruffinetti y estuve que iba a estar con nosotros se sumó directamente al plantel de de primer así que sí, por supuesto siempre estamos en disposición por si diría se falta algún jugador aunque ellos son bastante hoy siempre puede ser puede ser necesario por algún chico más Es como dijiste vos entonces después de los partidos amistosos y este tiempo de preparación se desarma este selectivo y vuelve en cada uno a su categoría o está la posibilidad de mantenerlo y que sea un equipo que por ahí pueda ser hasta este de un partido previo a un oficial en Alverdín Sí, sí, Lidia no tiene una digamos una fecha de un fin de financiación claro, o sea en principio se va a seguir entregando así con la posibilidad de hacer alguna gira en algún país vecino una cosa así que puede ser que surja así que no tiene una fecha de financiación también no sabemos cuándo van a empezar los torneos de la Primera Nacional en cuanto a en febrero así que esto es por darle un poquito más de digamos de competencia importante a los chicos ¿no? ya jugar con un turno argentino como vamos a hacerlo este sábado a tres días de haber comenzado ya bueno empezamos digamos que bastante duro pero bueno les va a servir ¿no? Sobre todo está bueno porque después el nivel que viene más adelante cuando le toque competir de nuevo en juveniles de Primera Nacional es otro tipo de partido ¿no? es otra competencia me refiero a la intensidad cambia Sí, sí, sí comparado con lo que estamos acostumbrados nosotros en Superliga donde éramos protagonistas siempre hay que estar preparados para lo que puede venir nunca se sabe cuándo te puede llegar la posibilidad y hay muchos chicos que están ya entrenando el propio Primero y se han sumado bastantes así que nos quedó digamos algunos chicos de cuarta no muchos ya la mayoría son de quinta y sexta o los de cuarta que se van inclusive inclusive está Tatia que es de séptima así que bueno la idea es esa que no bajaré la competencia al margen del torneo con esto que jugamos ¿qué tal Julio? buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estás? te pregunto Julio tuviste bueno sacándote un poquito obviamente de los juveniles desviando un poquito la conversación tuviste a este plantel hasta hace muy poco fuiste quien le diste el mando a Ricardo Caruso Lombardi ¿qué opinión tenés acerca de este 2020 de Belgrano del plantel profesional de la sumada de los refuerzos tanto de Peñalba de Estigarribia la vuelta de Brenner un jugador que quizás lo conoces las subidas también de algunos juveniles como lo fueron Colasso como lo fueron Meriano Sapelli bueno ya hace un tiempo Sapelli pero el mismo Ezequiel González ¿qué opinión tenés y si le ves expectativas a este Belgrano de cara al 2020? bueno yo creo que con el hecho de haber de tener este tiempo de trabajo fue una temporada bastante larga y bastante intensa por lo que por lo que escuche porque algunos chicos me comentan puede ser importante tratar de comenzar bien yo creo que Belgrano va a depender mucho no se ha mostrado no hay ninguna de cómo pueda arrancar las 3-4 primeras fechas para ver cómo se puede posicionar yo ya lo dije cuando dirigía yo el equipo estuvo muy cerca de ganar muchos partidos y no solo conmigo que uno hable de la etapa mía creo que en la etapa de Berti también sobre todo los partidos de local y mismo partido que Caruso dirigió local yo creo que Belgrano de los 8 partidos que juega local de los 6 que empató tenía que haber ganado 4 tranquilamente algunos de los que dirigió algunos de los que dijo Berti que dijo Caruso finalmente o sea que quizás no está en la posición que merece estar pero bueno la realidad es esta y creo que la situación se puede dar vuelta por supuesto porque este equipo si el reaccion lo puede meter 3-4 partidos ahí y se va a posicionar y cuando Belgrano se haga fuerte si empieza a rodar y empieza a empujar de atrás va a meter miedo a los de adelante sin duda así que bueno va a atender mucho de los primeros partidos creo que con esta temporada nueva con los refuerzos creo que puede ser que el comienzo sea bueno que como te repito es clave Julio ¿se acerca alguien de lo que es hoy el plantel profesional y te golpea la puerta o suena tu teléfono y te dice mira ¿qué nos recomendás hoy o qué pensás que hay ahí abajo para que nos pueda sumar algo y contribuir o directamente cuando se promueve como en el caso de Colasso o de Medrano es por puro investigación y decisión de los que hoy están en el plantel profesional Mira yo no tuve un comunicado en el plantel profesional pero si lo tuvieron Daniel Primo y Federer Sone que son un poco los coordinadores inferiores ellos cuando llegó el técnico nuevo bueno estuvieron practicando haciendo algunos partidos de plática en cuarta fue así como subió Constantino Meriano González González que eran muchos chicos que un poco seguramente por recomendación de ellos y un poco por la visión del técnico del gusto del técnico por supuesto que a veces uno Marcos Juárez un técnico que viene puede tener gusto sobre otro eso es un plazo totalmente normal al periodo de comunicación conmigo no ha sido directa pero si la han tenido con la gente diferente bien Julio queríamos charlar con vos para que nos cuentes un poquito este preparativo de este selectivo que se viene que va a durar quizás hasta fines de febrero y que bueno obviamente desearte la suerte con ese laburo porque este año tenés de nuevo el deber y la tarea de intentar consolidar otro nuevo título con la cuarta sí como siempre por supuesto uno siempre está en el club en el lugar que le tengo que estar siempre deseando por supuesto que las cosas vayan bien arriba porque eso es lo que un poco lo que tira el club no es cierto que mejor una cosa en la primera porque los chicos se lo merecen el club se lo merece la gente se lo merece esperemos que la locomotora como yo siempre digo que es la primera no tiene y nosotros haremos nuestro trabajo abajo como lo hemos hecho siempre y bueno agradecerte el contacto y que sea un gran 2020 para vos en el personal y para toda la estructura de Jueganiles dale dale gracias Igor no hay que pararte lo que sea nadie ahí está pasa Julio Constantín como siempre bien predispuesto para charlar